Es que la tele engorda. Sí, pero ya no... ¿La tele engorda? Ya no comas tele, entonces. ¿Cuántas leches comidas todo el día? ¿Sabes que te comas esto? Se te va con la papada. Bueno, tenemos que decirles una cosa. A ver, esta nota que viene no se la pueden perder, porque mientras la selección calienta, ¿saben quién está calentando? ¿Quién? Nuestra reportera Charito Victorio. ¿En serio? Está calentando para hacer una... Alba. ¡Mavilla! Por supuesto, Charito Victorio se fue a recorrer las calles del Centro Ilema y La Victoria. ¿Con quién? Con las Almabella, porque están en busca de las nueve integrantes, muñeco. Nada más. Ahí está, la nueve integrante, ¿cómo está? Ahí está, ahí está. ¡Uy, mira, mira, mira! Ay, muñeco, no. Nada más eso. Jesús Marí José. Amigo televidente, no se vaya a comer el televisor de cuatro. El televisor ya se va comiendo cuatro. Pueden saber la nota de Rosario Victorio aquí en La Ley de la Calle. ¡Alma Pecha! ¿Alguna vez ha soñado en convertirse en una sensual bailarina de Alma Bella? ¡Bien! 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 ¿Alguna vez ha querido ponerse ese trajecito brilloso y ajustado y aprender esos atrevidos movimientos de cumbia? Hoy buscamos a nuestra sexta integrante, la chica de Alma Bella, en La Ley de la Calle. ¡Las chicas de Alma Bella, las originales! Bueno, amigos, las chicas de Alma Bella están buscando a su sexta integrante y hoy día la vamos a encontrar de todas formas en Gamarra, ¿sí o no, chicas? ¡Claro, chicas! Así que ellas son las chicas de... ¡Alma Bella, las originales! Con más de 18 años de carrera musical, el grupo Alma Bella nos ha regalado tremendos éxitos. El más famoso, el tema que saca el lado más sensual de todas las chicas, el bombón asesino. Una agrupación que integraban conocidas figuras, como Michelle Soife, Karen Dejo, Anabel Torres, Katy García, Alejandra Pascucci, Ivania Bludá, hoy estas cinco chicas lideradas por Yolanda Medina, abren sus puertas para buscar una sexta integrante y usted podría ser la elegida. Y ahora sí, vamos a buscar a las chicas más guapas de la cumbia, las más sexys, con ustedes, Alma Bella. Por acá vamos a verlas, a las chicas, chicas, buenas tardes. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yolanda. ¿Cómo están? Chicas, ¿cómo les va? ¡Felices! ¿Qué tal? Cuéntame las novedades de Alma Bella. Estamos muy contentas, estamos ya, mira cómo pasa el tiempo, que ya se viene mitad de año, estamos con las giras internacionales como... Yo sé que ustedes, según me han contado, por ahí están buscando un integrante, ¿verdad? Estamos siempre en la búsqueda de la sexta Alma Bella. Y las cantantes tienen que bailar, cantar y animar, o sea, tiene que ser completa. La vueltita, ahí está. Emily, la vueltita, ahí está. Se sigue buscando a la sexta Alma Bella con todos los requisitos, talento y mucho profesionalismo. Luego de ponerme el traje, decidí cumplir el sueño de ser una bailarina de cumbia. ¿Juzgue usted? ¿Qué tal? Me quede. ¡Chicas! ¡Oye, no! ¡Es demasiado! ¡Uy, me siento un poco desnuda! Nos faltaba una chiquita aquí en Alma Bella. Sí, nos faltaba unos pasos, por favor, para bailar el bombón asesino. Un asesino me dice bombón bien latino, me dice bombón sapiente, yo con mi bombón casamiento, bombón y lo mueveme. No es, no es, no es muy... A ver, para abajo, para abajo, para abajo, para... ¡Ay, ay, ay! ¡Sutando! ¡Niña! ¡Tonta! Una vez que llegamos a Gamarra con estas cinco bellezas, el casting riguroso comenzó. Yolanda, ¿qué te parece esta jovencita como nueva integrante? Guapísima. Claro, porque te gustaría viajar, conocer el Perú, conocer otros países. La ropa tante. Tener a tu esposo a tus pies. ¡No! 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 Una suburbita que parece que la... ¡Encontramos! ¡Ya está aquí! ¿Cómo te llaman, mi amor? Paola. ¡Paolita! ¿Te gusta la cumbia o no? Sí. Me dice en vos... A ver... Me dice en vos, asesino, bombón bien latino. 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 Me dice bombón asesino, me dice bombón bien latino, me dice bombón suculento. Dime con quién quiere bailar de las chicas. Ay, ya, con ella, con ella, con ella. Me dice bombón bien latino. Bombón suculento, que por mi bombón casan bien. Ven acá, papacita, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Cómo, cómo que? Ay, 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 ¿qué haces así de hace rato? Ya, ponte a bailar, ¿cómo te llamas? Me llamo Jonathan. ¿Por qué eres tan chuncho, Jonathan? Ya, redondito. ¿Cómo, qué? Una chifrita que parece que a todos aquí se la tengo la pestaña cortita. Berendito. ¿Qué está bien? Entre bailes y risas, las chicas de Alma Bella confirmaron que el verdadero talento se encuentra en la calle. Ya lo sabe, siga practicando, porque en cualquier momento usted también puede participar de este exhaustivo casting. ¡Las originales!